Hechos como lo ocurrido a Susana Morales o los reportes que se han dado de otras personas desaparecidas ponen a pensar sobre qué medidas deben de tomarse si usted es, por ejemplo, una mujer en caso de que se vea en una situación similar. Alexandra Martínez, que está en la ciudad de Marieta con un experto en seguridad, nos tiene estos detalles y nos explica un poco más. Alexandra, buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Pues así es, con todos estos recientes casos de desapariciones y también de muchas cosas que se han visto en redes sociales de mujeres que se han sentido acosadas o que han sentido pensado que alguien se las va a llevar, pues decidimos hacer unos tips de seguridad para que estemos tranquilas al momento de salir de compras o de estar solas en algún lugar público. Por eso me acompaña el oficial de la policía del condado de Cobb, Willy Nerio, que siempre está con nosotros, ayudándonos y dándonos esos tips para la comunidad oficial. Bienvenido nuevamente a Noticias Telemundo, Georgia. Y hablemos primero de qué pasa cuando estamos por lo menos en un supermercado. Hemos visto muchas cosas en redes sociales y denuncias de mujeres y la mayoría de ellas siempre lo hacen cuando están en supermercados o saliendo del supermercado al estacionamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primero o de primeras cuando estamos en un supermercado de compras? Lo importante es crear ese hábito de la vigilancia, estar siempre alerta de lo que está a nuestro alrededor, estar pendiente de ver si alguien sospechoso nos está siguiendo, nos está observando. Ok. Bueno, eso también es, digamos, si vamos por los pasillos y yo veo que una persona o un hombre solo está cerca a mí, me mira de una forma de pronto sospechosa, si vuelvo a otro pasillo del supermercado y está también ahí. Si yo siento que alguien está en una actitud sospechosa conmigo cuando vaya a salir del supermercado, ¿cuál es esa opción? Porque por lo general, y creo que yo también cometo ese error, siempre salgo hablando por el celular o mirando el celular o pendiente de dónde está mi carro. Los criminales buscan a la persona que está distraída, la persona que está vulnerable, entonces lo importante es estar siempre alerta, estar vigilando, estar viendo. Y si yo estoy en el parqueo y veo a esa persona que adentro de la tienda me estaba siguiendo y la veo afuera, entonces ya esa es una alerta. Ok. Entonces, importante también al momento de salir del supermercado, mirar hacia ambos lados, mirar si de pronto esa persona que me encontré muchas veces en el pasillo del supermercado, la vuelvo a ver o sale conmigo o sale detrás mío. Y otras personas también, otras mujeres se han sentido, digamos, que nerviosas al momento de llegar al vehículo. Yo estoy tratando, salgo de un supermercado, estoy tratando de subirme a mi vehículo y se me acerca una persona que me puede estar preguntando la hora o el clima o algo. ¿Cómo debe actuar uno en ese momento que esa persona se acerca y ya estoy a punto de subirme a mi vehículo? Lo importante es crear una distancia, bloquearlo. Si uno tiene el carrito del super, puede usar eso para ponerse entre esa persona y tú misma, ¿verdad? O dar un par de pasos para atrás, usar el carro para bloquear a esa persona. Ok. Tomar distancia y por supuesto no abrir el vehículo hasta que esa persona no se vaya. Correcto. Y luego regresar a un área segura donde usted ya sabe que va a estar segura, puede regresar a la tienda, al supermercado y pedir que llamen al 911, reportar que hay una persona sospechosa. Ok. Otra de las denuncias o de las mujeres que han dicho o han reportado es que de pronto les aparece algo en el parabrisas del vehículo, un billete, una nota, una invitación. ¿Qué hacer si yo veo algo en mi vehículo que no sé de dónde viene? Cualquier cosa sospechosa es hecho para distraerlo a uno, para que uno se enfoque en esa cosa sospechosa. Entonces lo que uno tiene que hacer es si yo veo algo raro en mi vehículo, ver a los alrededores para ver si alguien me está observando. Ok. Finalmente, oficial, si ya no hay forma de prevenirlo y ya he hecho todo esto, pero se me acerca alguien y trata de llevarme, de subirme a otro vehículo, ¿qué debemos hacer para poder evitar esto? Defenderse de cualquier forma, crear una conmoción, llamar la atención para que las personas que están alrededor puedan ver que alguien necesita ayuda porque lo que los criminales no quieren es llamar la atención. Ok. Perfecto. Hacer bulla lo más que se pueda. Y lo que nos había dicho el oficial anteriormente también es que en caso que ya no se puedan defender y alguna mujer sea secuestrado, llevada en contra de su voluntad, el hecho de hacer bulla y de gritar y de llamar la atención va a hacer que alguien, algún testigo recuerde el número del vehículo, de placa, el color, así que es importante. Oficial, muchas gracias por estos buenos tips y por supuesto, llamar al 911 en cualquier caso de estos, ¿verdad? Así es, es importante que la comunidad llame al 911, tenemos operadores que hablan español y el lenguaje no debería ser una barrera para pedir ayuda. Excelente, muchísimas gracias oficial. Pues bueno Luis, vuelvo contigo, vamos por supuesto a las 6 de la tarde a recordar estos tips de seguridad para todas las mujeres, específicamente por estos casos de desaparición para que estemos muy pendientes.